El programa de la República Mexicana 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 Y es que resultan visibles los esfuerzos De quienes con esfuerzo dedicado Nos entregamos a la atención inmediata De esta gran comunidad Es por ello que los que integramos Esta mesa directiva Nos esforzamos por encauzar El mejor servicio disponible Siempre encaminados a su total satisfacción En la planeación y ejecución Debidamente diligenciada De los procesos operativos Comprendiendo lo anterior Resulta imperativo atender Prioritariamente Diversas cuestiones logísticas Que nos han sido expuestas Asegurando a quienes nos siguen Que existe un trabajo coordinado E ininterrumpido Para la atención oportuna y eficaz De los requerimientos de afiliación Creencia, iniciación Y en general De cualquier necesidad o inquietud Que se desprenda de nuestra asociación Reitero Esto es una reforma operativa Ya iniciada Y que ahora nadie puede detenerla Es inevitable No esforzarnos por su satisfacción Y queremos dar lo mejor De nosotros mismos Pese a nuestras ocupaciones Y deberes fuera de nuestra Gran pasión herciana Para darles un servicio De calidad Representativa A todos quienes integramos Y busquen integrar Esta gran federación Una pausa Es por ello Colegas Que se están haciendo ajustes Tanto en la sede nacional Como en los canales De atención electrónicos Para el afinamiento final De nuestros horarios de atención Y nuestros procesos De control interno Agradezco a quienes Colaboran activamente Desde la mesa directiva Para la contribución De esta noble causa En otros menesteres Durante la semana pasada Previa a la actual Hubo interacciones Encaminadas A la incursión Y análisis De una serie De propuestas Coordinadas Donde la compilación Propuesta Y planificación De nuestro colega Rubén Navarrete Y yo no Ejo Charlie Con quien he tenido El gusto De compartir Los retos Que representa Una integración Ordenada De todos los radioaficionados De México Para enfrentar Los desastres naturales Que aquejan A nuestro país Por lo que Es nuestra tarea Enfrentar Conjuntamente Retos interesantes Que a mi parecer Requieren De acciones Necesarias De todos Los involucrados Siendo visible Una enorme Solidaridad Y una clara Disposición Proactiva De colaboración Conjunta Para el fortalecimiento De la universalidad De los esquemas De los esquemas De acción Que existen En nuestra nación Y que se han Venido ensayando Exitosamente Desde universalidad De las asociaciones En amplia virtud Agradezco La disponibilidad Cabalidad Cortesía Ejemplar Misión De nuestro Colega Presidente José Jorge Vega De Ávila X2 Lima Víctor May Presidente Nacional De la asociación De radio Aficionado De la república Mexicana Quien de forma Fraternal Ha dispuesto Esta cercanía Para el análisis De las propuestas Que preliminarmente Han sido expuestas Y que pudieran Fortalecer Estas acciones Emprendidas Para responder Aún mejor Y de forma eficaz E inmediata A cualquier Situación De emergencia Que requiera Nuestra población A consecuencia De las catástrofes Naturales A la que Estamos expuestas Así también Y de forma Paralela Desde nuestro Alcance Se buscará Fortalecer La red Nacional De emergencia Existiendo Siempre La disposición A reformar E inclusive Reformular Los mecanismos De acción Conjunta Y el Perfeccionamiento De su ejecución Eficaz Ya que La máxima Directriz Siempre será La salvaguarda De la vida La integridad Personal Y el bienestar De todos Los mexicanos Desde nuestras Acciones De honor Y valor De nuestro Servicio De radio Aficionados Por último Y no por ello Menos importante Es mi deber Agradecer Profundamente La disponibilidad De nuestro Colega Director Del área De IARU Región 2 El ingeniero Gríctor Damián Pinilla Morales Tisoro Víctor Papa Su completa Disponibilidad Y apoyo Para concretizar Los fines De esta Federación Así como El respaldo Cercano Para la Continuidad Operativa En los fines Fundacionales De esta Federación Agradezco También El inmanueble Apoyo Del radio Club Universitario Ha Apoyado En su Tiestra De quienes Nos Correlacionamos Apoyándonos Continuamente En sus Virtudes Destacables De una Represa De un Representativo De su Juventud Como Sangre Nueva Que fortalece Las filas De nuestra Afición Y alimenta Nuestra Sed Conjunta De radio Experimentación Desde donde La FMRE Es la Casa De todo Reitero Que está Ya habilitado Desde hace Unas horas Por algunos Problemas Técnicos Que veníamos Presentando El canal Directo De atención Que es El correo Electrónico Oficial De esta Presidencia Tomen nota Por favor Es el Siguiente Presidencia Arroba FMRE Punto MX Donde Podrán Dirigirse De forma Directa Ante Cualquier Situación Requerida Misma Que será Atendida Oportunamente Agradeciendo Su confianza Y Tiempo Para Exponerla Deseándoles Un excelente Domingo Su amigo Y servidor Jesús Sarmiento Quiseo Noe Coguizki Presidente De la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Posdata Y solidaridad Y pensamiento Acompaña Nuestro querido Amigo José Levi XC1J Ante El fallecimiento De su Muy amada Esposa A nombre De todos Los que Integramos Esta Federación Estamos Contigo Esperando Encuentres La fuerza Que te Acompañe En esta Sensible Pérdida Muchas Gracias En asuntos Relacionados Del IFT Les recuerdo Que a partir Del 10 De mayo Se enviaron 206 Trámites De prórroga Para el Instituto Federal De Telecomunicaciones Estos 206 Son Trámites En prórroga Sin embargo Tenemos Otra Pequeña Lista Que es De Proyecto De Resolución Elaborado O sea Que El proyecto Está Elaborado Para La Resolución XC1 XC1 XF XC2 Lima Sierra Mike XC2 CNSH XC2 Zulu Tango Whiskey XC2 Noviembre XC3 Alfa Hotel Bravo XC1 Fox Fox Zulu XC2 Tango Tango XC2 Golf Papa Papa De Lupita Que hace un momento Se reportó XC2 Mag Tango Golf XC1 Hotel XC2 Radio Golf XC2 XC3 Víctor Kilo XC1 X-Ray Sierra Papa XC1 Radio Radio Golf XC1 Eco Charlie Les recuerdo Que el costo De solicitud De concesión Por 2024 Es de 2024 Pesos 67 Centavos Por renovación 1036 44 Y por la contraprestación 911 Pesos Vamos ahora a otro tema Completamente diferente Es el proceso de afiliación a la federación Estar a la página HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal FMRE FMRE Punto MX Y en la liga afiliación encontrarás Toda la información de cómo afiliarte O renovar tu afiliación a la federación El banco El banco es el HSBC El número de cuenta 6538465225 Número de tarjeta Cuatro grupos de cuatro Cuarenta y dos Cuarenta y dos trece Dieciséis seis Seis uno Cincuenta y dos Oce Cero uno Veintidós A nombre de José Eduardo Gutiérrez Tesorero De la federación Son las nueve Una pausa Esto dirigido a los presidentes de las asociaciones estatales A los miembros de la mesa directiva Te seguimos pidiendo de la manera más atenta Que formalice sus asociaciones Recuerden que juntos Debemos generar las condiciones necesarias Para que su asociación Marche al cien por ciento Colegas radioaficionados Revisa la fecha De vencimiento de tu concesión Y solicita tu renovación Confirma tus contactos En forma directa O por el buroa La mayoría de los mexicanos En el QRZ Hacen hincapié En que No buro No buro Hasta tres veces lo repiten Terminamos esta primera parte del boletín Por la paz y la humanidad Jesús Miguel Sarmiento Y señor Nueco Whiskey Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Fundada en enero de mil novecientos treinta y dos Estamos cumpliendo noventa y dos años Les recuerdo amigos, colegas Que tenemos tres sistemas digitales Que podemos utilizar El Brandmeister El DMR Plus El Free DMR El Tango Golf India Foxtrot Network Otra opción para escuchar el boletín de la Federación Es escucharlo a través de Facebook Tenemos dos opciones El grupo de Facebook Radio Oficial AUS-XC Que es transmisión simultánea Y boletín dominical Es una transmisión diferida La retransmisión del boletín de la semana pasada Nos avisa Irán Álvarez XC1 Alfa Yankee XC Radio Oficial AUS-XC 157 reproducciones En el muro Boletín dominical 494 Que hacen un total de 651 reproducciones En estos dos muros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hay que activar Los cerros Hay que activar Los parques Transmitiendo desde Sonda Elevaciones Que están Registradas O parques Que están Debidamente Registrados Si no están Existados No es Válida La operación Si vas a salir De Sota O Pota Por favor Enví Danos a conocer Para nosotros Transmitirlo En el boletín De la Federación Nos avisa Chuy López De Monterrey Que se da Noviembre Que se ha cambiado El prefijo De los sitios De México Antes era XC Y un número Ahora es Bike X-Ray Y un número Para que se tome En cuenta Las próximas Activaciones Que se lleven A cabo Por ustedes Gracias Chuy López Y Adrián Saldaña Whisky 5 Sierra Delta X-Ray Que son Los van a ir De Pota México Vamos a la sección De los mexicanos En el DX Como desde hace Más de 19 años Publicamos Desde el primer domingo De enero La sección Los mexicanos En el DX Con la relación Más completa De los XC En todas las bandas Y modos Para que se den cuenta Cómo andan Los mexicanos En el DX Hoy les ofrecemos Y es la penúltima Terminamos El próximo domingo Hoy les ofrecemos A los mexicanos En el BUC OVUCC En satélite No te lo pierdas Lo encabeza Omar Álvarez Se quise o no Alfa Oscar Que lo solicitó Desde el año 2009 Lleva 15 años Y ya tiene 1111 grits Recuerde que El BUC Es Hacer el mayor Número De grits Tanto En 6 metros Que es Es el más popular Como en satélite Después de Omar Sigue Álvaro de León De Aguascalientes Con 1075 Humberto González De Guadalajara Quise o no Lima 915 Mayolo Martínez Quise o no Mayanqui Oscar 650 Aquí hay una Una diferencia Bastante Amplia Entre el tercero Y cuarto lugar Se sigue Alejandro González XC1 Unión Yankee Sierra 634 Benigno González XC2 Huitiquillo Rafael Valdés XC2 Foxtrot 385 Ever Palafox XC1 Bravo Juliet 304 Margarita Mayoral La única mujer XC1 Bravo Mike Golf 298 José Antonio Ceja De Zacatecas XC2 Jackie Wiggy Hotel Que él Trabaja El MUC Desde Desde Su casa Que es Un gris Y luego Se va Una vez al mes Un poquito más A su casa Paterna En el estado De Michoacán Que tiene Otros dos gris Bueno Continuo Se sigue XC1 Yankee Delta Kilo 217 XC1 Zulu Delta 212 Toño XC2 Jackie Wiggy Hotel Pero Diego Al uno 206 XC2 Sierra Eco Whisky Eduardo Espinoza 130 XC1 Héctor Víctor Papa 123 XC3 Delta Exo Y David Maciel Chiapas 117 XC2 XC2 Salsa Hotel November 115 Otra vez Toño Mesa XC2 Yankee Whisky Hotel Pero Delta Lima 82 Armando Rodríguez Cantiz Zucchi XC1 XC1 Ecotango 107 Joaquín Solana XC1 Radio 105 XC1 Yankee Delta 104 XC1 Yankee Hotel Papa 102 XC2 Yankee Whisky Hotel Otra vez Toya Pero Delta Lima 81 Armando Rodríguez Cero Bolión XC2 Mike Whisky Yankee 100 El resto son 100 Jair López de Chihuahua XC2 Yulia Dalfa XC1 Yankee Delta Kilo XC2 Tango Tango Bernardo González XC1 Bravo Radio X-Ray Jonathan Remba Y XC2 Hotel Whisky Bravo Todos ellos Con 100 Grits Anexo En la versión Escrita Del Boletín El Certificado Más Usual Ya Cambió Este Se editó Aproximadamente A principios Del Año 2000 Está Otorgado A Omar Cuando Solicitó Su diploma Por 100 Por 100 Grits Y Recuerden Que les dije En un principio Ya lleva 1111 Muchísimos Muchísimos Felicidades Somar Vamos Ahora A las Estadísticas A las Estadísticas Del Boletín A nuestro Boletín Anterior El Número 23 Se reportaron 144 Estaciones De la zona 129 Bajo De la zona 257 El apoyo De 34 De Tijuana Mexicali Ensenada San Diego Y Durango Y Durango En ILP De la zona X3 7 Extranjeras 2 Los escuchas 3 Sistemas Digitales Bajo Mucho Fueron 6 Únicamente El Boletín Tecnológico De la aplicación Celo 45 Transmitimos En la banda De 40 Metros Y por ILP A través Del Nodo 0077 Con 19 Nodos Iniciales Condiciones Siguen De regulares A malas En HF En el Sistema Live De Facebook Nos ofrece Irán Álvarez Es El boletín Del domingo Pasado Lleva 157 Reproducciones En Radio Oficial CXC En el Muro Boletín Dominical Contra 194 Total 651 Estamos En 7082 IRLP Para Atender Las Estuaciones Que Escucharán El Boletín A partir De las 8 De la Mañana Así Como Los Presidentes De Zona Y Vice Presidentes De Asociaciones En la Estadística De la Página Web La Semana Que Acaba De Terminar El Contrador Nos Señala Que Fueron 194 Visitas En la Semana Y Un Promedio De 22.7 Diarios La Semana Pasada Fueron 331 Bajó Bastante Te Invitamos A Visitar Nuestra Página HTTPS Dos Puntos Diagonal Diagonal FMRG Punto MX Dentro de dos Semanas Ya que Terminemos La Relación De los Mexicanos En el X Vamos A abordar Los Diplomas Institucionales De la Federación Para Recordarlos Tenemos Cuatro Expediciones A La Isla Glorioso Que Ya la Han Hecho Bastantes Mexicanos Fox Tango 4 Gold Lima Termina La Operación El 19 De Junio La Isla Lord How Metro Kilo Nueve Lima Alfa De Diez 160 Metros Termina El 24 De Junio En Mando Lateral Telegrafía Y F-T-8 Tigger Cinco Unión Cinco Kilo Que Ya Le He Visto Reportada Termina El 20 De Junio De 166 Metros La Isla Wallis Y Futuna Fox Whiskey 7 Juliet Victor El 24 El 30 De Junio 160 Y 80 Metros Colegas Radio Aficionado Mexicano Confirma Tus Contactos En Forma Directa O Por El Buró Este Estén Estén Para cuando la ARRL nos dé a conocer que ya está trabajando nuevamente el sistema LOTU Llegamos al final del boletín, muchísimas gracias por escucharlo Los invito cordialmente para que nos acompañe la próxima semana Les recuerdo la página htps.fmre.mx Es correo del presidente sxc1ecowiski.fmre.mx Que pasen un excelente domingo en compañía de su familia Buenos días, sigan cuidándose hasta el próximo domingo No va a haber tomas de ARRL porque no hubo hoy transmisión en ARRL, lo sentimos mucho Y si alguien no se reportó antes de iniciar el boletín Vamos a ver si me escucha, quizá uno cierra o algún whisky de Puebla Quizá uno cierra o algún whisky, adelante Negativo, no me escucha, gracias, buenos días Bueno, ya estoy bien Bueno, pensé que no estaba Andrés, pero está muy fuerte la señal de Andrés Cosa rara Bueno, pues buen día para todos Terminó la lectura del boletín número 24 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores En este Día del Padre, felicitaciones a todos A todos los amigos y colegas Que tengan esa Esa dicha de tener Tener ya Uno, dos, tres O los que sean Muchas felicitaciones en su día Y bueno, pues saludos a xc1 Mike, Felipe Te anoté desde el principio Vi que lo estabas escuchando y te anoté Xc1 Yankee Oscar Hugo Enterétaro también Muy buen día Felicitaciones Xc2 Bravo Yankee Benjamín Como siempre ahí apoyándonos Hoy no hubo IRLP No No me enteré hasta ya iniciado el boletín De que De que Omar había avisado que no había Hubo un corte de energía Por una tormenta que nos cayó en la madrugada Y bueno Cuando no se va la luz Se va el internet O se va Se va el internet Se va la luz Pero bueno Saludo Benjamín Espero que todo muy bien Un abrazo Xc2 Sierra Alfa Golf Chava También allá por Tijuana Saludos Buen domingo Eduardo San Cristóbal Fuerte abrazo Benjamín Xc1 Bravo Lima Alfa Qué milagro señor Está usted extraviado Espero que celebrando Fuerte abrazo Benjamín Eh Fernando Ya no le entendía mi letra Fernando Xc2 Alfa Romeo Fox Saludos Saludos Un abrazo Espero que te des muy muy bien Xc1 Romeo Delta Bravo Ahí escucharon 40 metros bajito Pero escuchado Jesús Román Palacios Un abrazo Espero que todo muy bien por casa Eduardo Zapata Xc1 Eco Zulu Igualmente un abrazo Alberto Herrera Xc1 Alfa Hotel Mike Alejandro Rus Gusto saludarte Por este medio Espero que todo muy bien por casa Miguel Sepúlveda Xc1 Tango Sierra Buen domingo Hasta Tlaquepaque Jalisco Espero que todo muy bien Miguel Gusto saludarte también Este Recuerdo que una vez Te mencioné unos conectores De esos de varios pins Que se ponen en los accesorios Por detrás de los radios Por ahí los tengo No se me ha olvidado Lo que no Lo que pasaba Es que no los encontraba Pero ya los encontré Hace ya un buen tiempo Y ahorita me acabo De acordar de nuevo Espero que estén muy bien Que pasen un excelente domingo Muchas gracias por su presencia Estoy viendo por acá Si no se me escapa nadie Pero creo que no Así es de que Nos escuchamos Nos vemos el próximo domingo Dios mediante Misma frecuencia Mismo canal Mismo muro Boletín dominical Diferido Después de este video Lo corto Lo bajo Y lo subo Así es de que Esperamos contar con su presencia El próximo domingo Felicitaciones nuevamente Cuídense mucho Celebren mucho Pero Todo con moderación Todo con medida Nada con exceso Hasta el próximo domingo XC1 Alfa Quebec Yankee Irán Desde Colima Capital Delta Kilo 8.9 Delta Golf 73 para todos El próximo domingo XC1 Alfa